¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. André Pierre Gignac ya tiene ganas de enfrentar al Clásico Regio y es que sus números lo avalan. Cinco goles les ha anotado en temporada regular, cuatro en Liguilla y uno más en la Liga de Campeones. Con esto, André Pierre Gignac les ha hecho 10 goles en total a los derrayados. ¿Qué tendrán que cuidarse? Pues está afinando la puntería. Y ahora vámonos a hablar de Monterrey porque resulta que otra vez la Comisión Disciplinaria ha empezado una investigación de oficio. Y es que le voy a poner estas comillas por lo mismo que pasaba con el Puebla. Este oficio del que hablan tiene que ver con medios de comunicación, con periodistas dándose cuenta del reglamento y ellos mismos sin hacerlo. Es decir, otra vez la Liga MX se equivoca y lo va a tener que pagar un equipo, por lo menos es lo que parece en este momento. Y es que el Tecatito Corona fue alineado con el número 16, mismo número que ya había ocupado Celso Ortiz en este torneo, siendo capitán en los primeros partidos de la actual apertura 2023. Vale la pena decir aquí que en realidad el número ya está desocupado porque Celso Ortiz salió del equipo. Pero la regla dice que no puede ocupar un jugador, un número que ya había ocupado otro jugador previamente en el mismo torneo. La única excepción es si este jugador, este primer jugador, no hubiera visto minutos. Pero Celso Ortiz sí que participó dentro de la cancha, por lo tanto, el jugador ahora mismo no podría haber usado el 16. El Tecatito Corona nada tiene que ver en esta decisión. Y bueno, pues Monterrey pudo registrar al jugador dentro de la página oficial, dentro del registro este del que tanto hablaban contra Puebla. Lo dejaron poner el número 16. Entonces, ¿quién se está equivocando? ¿La comisión disciplinaria? ¿La liga? ¿El equipo? Bueno, insisto, el jugador no. Pero la cuestión aquí es hasta dónde hay que seguir para que, bueno, pues la comisión disciplinaria le ponga sanciones a la liga, no a los equipos. Porque los que se están equivocando son, por un lado, los comisarios en la cancha con el caso de Puebla. Y por otro lado, la gente que registra en el sistema en el que tanto confían. Y nos vamos ahora con el tema de la América porque resulta que Néstor Araujo no volverá a las canchas en este torneo. Esto después de que tuviera una rotura en un ligamento de la rodilla derecha. Cosa que genera que no se vaya a recuperar antes de que acabe el torneo actual. No vaya a estar listo para competir. Y bueno, pues el jugador simplemente dejará de ser parte de la escuadra que pueda jugar partidos a lo largo de los siguientes meses. Reacciones adversas por parte de la afición. Y es que muchos se alegran de que se lesione. Y a mí esto me parece bastante inhumano. Entiendo, entiendo el lado de la pasión. Entiendo el lado de que no les gusta lo que hace Néstor Araujo en la cancha. Pero al mismo tiempo me planteo lo siguiente. Te estabas quejando hace una semana de que llegue Igor Lichnowski. Y uno de los posibles refuerzos o uno de los posibles recambios que se podían dar más adelante para la salida de Lichnowski. Era que Araujo se recuperara. Sin embargo, ahora no se recupera. Y si tú estás muy contento por cómo trabajó Lichnowski en el Clásico Nacional. Está muy bien. Pero los jugadores tienen altas y bajas. Es el primer Clásico Nacional de Lichnowski. Se puso la camiseta y bueno, pues al final se creció dentro de la cancha. Pero hay que ver si mantiene este ritmo a lo largo de todo el torneo. Cosa que me parece muy complicada. Y dejemos de lado eso. Si otro defensa más se lesiona. Llámese Ramón Juárez. Llámese el propio Lichnowski. Entonces América va a tener que recurrir a la cantera. Y otra vez vas a ver preferido que Néstor Araujo se hubiera recuperado. Gente desde educada hasta bastante grosera en las redes sociales. Hablando de la lesión o hablando a favor de la lesión de Néstor Araujo. Hay quien dice que bueno que no regresa. Pero que le vaya bien en su operación y que se recupere lo más pronto posible. Y otros que lo dejan simplemente en el que bueno que ya no regresa. Y vámonos a hablar de cosas pues bastante mejores. Vámonos a hablar de visorías que se darán este fin de semana. Y es que en el partido entre América y Toluca tendremos visores internacionales. Ya ha habido acercamientos desde diferentes lados. Holanda, Alemania, España, Portugal son algunos de ellos. Pero también Francia por ejemplo. ¿Y por quién? Bueno pues básicamente por el que hicimos aquí en el Puebla. Bueno no. Pero por Maxi Araujo jugador de Toluca. Jugador que está haciendo las cosas muy bien. Que ya fue a selección uruguaya. Y tuvo minutos. Y también lo hizo de buena manera con el profe Bielsa. Y ahora que está de regreso ya con Ambris sigue demostrando un gran nivel. Esto va a servir sí para Araujo pero también para Marcel Ruiz. Quien recordemos tiene posibilidades de ir desde el viejo continente. El mexicano podría estar cruzando para allá si da el ancho. Pero obviamente si los visores están allá cualquiera de los 22 en la cancha puede brillar. Y por ahí podrían caer nuevas ofertas. Para Fidalgo por ejemplo que ya sabemos que ha rechazado desde el pasado enero diferentes ofertas. O bien para tipos como Diego Valdés. Que está mucho pero mucho más arriba que bastantes jugadores de la Liga MX. Y Osama Idrisi fue presentado ya de manera oficial. Esto en la cancha. Ayer al medio tiempo del partido que terminaría ganando Pachuca frente a Santos. Con un video que proyectaron ahí en las pantallas pudimos ver pues esta presentación. Le ponen un toque pues bastante me parece a mí árabe. A la voz que está hablando. El jugador vamos a ser muy claros. Si pertenece a una zona pues con muchas influencias árabes. Pero bueno pues esto en África. El jugador es de Marruecos. Es decir ahí juntito España. Pero ya en África. Sin embargo en realidad su formación deportiva se ha dado prácticamente toda en Países Bajos. Desde ahí tuvo la oportunidad de participar con la Naranja Mecánica. Todavía en generaciones inferiores. En fuerzas básicas. Y luego ya para la selección mayor se ha puesto la playera de su país. Se ha puesto la playera de Marruecos. Llega te recuerdo una vez más. Con la compra de un año. Opción de extender a un año más. Y bueno todo esto entendiendo que podría irse hacia España. Si el Real Oviedo consigue ascender. Así que muy buenas noticias para Pachuca. Que con esto también anuncia el cierre del plantel. Ya estábamos fuera de fechas. Pero ellos hasta ahora cierran el plantel. Y por otro lado también bueno pues la victoria. Que les ayuda a seguir luchando. Y hablando de Santos. Tenemos palabras de Mateus Loria que tras el partido del día de ayer decía que va a seguir luchando por llegar a la selección mexicana. Nos lo ha dicho desde hace ya un buen rato. Lo hemos visto cantar el himno nacional. Lo hemos visto esforzarse en este aspecto de impactar en la playera de la selección mexicana. Quiere poder vestir los colores. Y bueno pues al final para esto necesita mejorar su nivel. Dice que bueno un paso importante será olvidar lo de Cruz Azul. Y es que le siguen preguntando al respecto. Pero él ya quiere dejarlo atrás. Entiende que es parte del pasado. Y que lo que resta en este momento es seguir trabajando para esforzarse. Conseguir con esto. Ser de los mejores defensas de todo el país. Y quizá a través de todo este proceso. Ganarse la convocatoria del Jimmy Lozano. Y nos vamos ahora con Héctor Herrera. Que recordemos recientemente estuvo vistiendo la camiseta tricolor. Y tuvo mejores momentos. Pero sobre todo peores momentos la verdad en estos partidos. No terminó de dar el ancho. Nos decía Jimmy Lozano que puede ser que la cancha no haya rendido tanto. Pero que en cuestión de vestidor. En cuestión de cómo ayuda a los jóvenes. Ahí sí que tuvo mucha, mucha importancia. Habla Héctor Herrera sobre lo que será el futuro. Y dice que para empezar le parece fascinante. Ver un vestidor que está trabajando mejor. Que se siente luego, luego el ambiente. Las ganas de triunfar de cada uno de los jugadores. Las ganas de sacar adelante los resultados. A pesar de que no se les estén dando de manera tan constante. Y bueno ya nada más para rematar toda esta información. Le preguntaban sobre el Chicharito. Sobre que, bueno le decían que se está recuperando de una lesión. Y que suena de todas maneras para el trique. ¿Qué le parece a él? ¿Es momento o no de que llegue? Y aquí se extendía Héctor Herrera. Hablando de sus sueños a futuro. Sí contestaba sobre el Chicharito. Pero agregaba algunos jugadores. Y es que en su respuesta decía que, bueno pues claro que sí. Que a él le parecería muy bien ver a Chicharito, a Vela y a Pulido. Mete a tres de los más relevantes en la MLS y que son mexicanos. Dice que por un lado porque Carlos Vela para él es uno de los mejores jugadores mexicanos que hay en este momento. El Chicharito es el goleador histórico a pesar de estar varios años afuera de la selección nacional. Y esto hay que reconocérselo. Y bueno, claro que lo quiere volver a ver vistiendo la camiseta. Y Alan Pulido dice que está en un gran momento. Que hace las cosas muy bien con el Kansas City. Y que le parece que también podría merecer convocatoria. Y Santiago Jiménez podría salir hacia un viejo conocido para los mexicanos. Precisamente el último mexicano que estuvo por ahí fue Héctor Herrera. Hablamos del Atlético de Madrid. Ya tuvimos delantero central ahí. Fue Raúl Jiménez hace algunos años. Y bueno, obviamente hace más, más años. Tenemos a Luis García y claro que sí a Hugo Sánchez. Entre los que han vestido la camiseta y se han dedicado a hacer goles por allá. Pero ahora podría ser Santi Jiménez. Si es que el Cholo Simeone que ya es toda una institución dentro de la institución. Estaría soñando con Santi Jiménez. Esto según informan desde el Chiringuito. Programa español de gran relevancia. Que hay que decir la verdad. A veces es demasiado escandaloso. A veces dice las cosas con fuentes confirmadas. Y a veces dicen que Mbappé está a dos segundos de llegar al Madrid. Entonces, bueno, pues al Chiringuito hay que creerle algunas cosas y algunas cosas no. De momento ya postulan al mexicano como atacante del conjunto del argentino. Y bueno, pues vamos a ver si al final termina dándose. Y antes de terminar, vámonos a hablar sobre la UEFA Champions League. Donde el día de hoy debutaba al minuto 73. Ya con la playera de los dragones Jorge Sánchez. En una victoria 3 por 1 de los portugueses sobre el Shakhtar. Un partido en el que tiene oportunidad de recuperar 3 balones por ahí. Donde toca 16 veces la pelota. Y bueno, por ahí dan 9 de 10 pases acertados. Es decir, tiene una función buena para los apenas 17. Más el agregado que estuvo dentro de la cancha. Entonces, bueno, pues Jorge Sánchez sigue avanzando. Primer partido con el Porto. Y en Champions es una buena noticia. Y por otro lado, el Feyenoord de Santi Jiménez consigue la victoria también. Con un marcador 2 por 0 sobre el Celtic. Y sí, ayer me equivoqué. Y bueno, no me acordaba yo del patadón que había metido Santi Jiménez. Pero claro que sí, ese patadón no le cuesta solo este partido contra el Celtic. Sino el siguiente también. Son dos partidos de suspensión los que terminaron dándole a Santi Jiménez. Una disculpa por eso. Pero bueno, vi que se lo tomaron con humor. Y ya para terminar, vámonos al día de mañana. Donde el Chucky Lozano seguramente tendrá minutos con el PSV frente al Arsenal. El partido definitivamente más complicado de los que han tenido los mexicanos en este inicio de Champions League. Jugarle al Arsenal no será sencillo. Pero ojalá podamos ver al Chucky desde el principio. Y por ahí quizá ya marcando de nuevo con la camiseta de los granjeros. Y hasta aquí las noticias del día. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo. Activar la campana y dejarnos tus comentarios. Que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces.